En el juicio más conmovedor, más seguido, más mirado de estos últimos años, el juicio por el brutal asesinato de Fernando Baez Sosa, está en este momento hablando el abogado de los ocho imputados, de los ocho ragbears, haciendo una defensa de quienes, me parece, la sociedad de muchas maneras ya condenó. Hugo Tomei está haciendo una defensa de lo indefendible, argumentando que no eran conscientes, que el alcohol, que los excesos, que no quisieron y demás. Ahora, sucede esto después de un juicio donde me parece que un montón de gente está aprovechando para hacerse la boluda. Ayer, Fernando Burlando hizo su alegato final como abogado de la familia de Fernando, esa familia con la que todos nos identificamos porque perdió a su único hijo, porque no lo va a tener más, porque sabe las condiciones, además, inhumanas, en las cuales fue brutalmente, repito, asesinado, execrablemente asesinado. Y Fernando Burlando lo decía de la siguiente manera. Todos, absolutamente todos participaron. Todos asesinaron a Fernando Baez Sosa. Lo que hubo fue un asesinato, no fue ningún incidente. Hubo un asesinato planeado, una venganza, una emboscada, una acción criminal coordinada para evitar que la víctima recibiera ayuda, un asesinato en el peor de los estados que puede tener un ser humano, que es indefenso, un estado de indefensión. La imagen de Fernando Baez Sosa de rodillas pidiendo clemencia, esa es la imagen que para esta representación justifica, ni más ni menos, el pedido de prisión perpetua para los acusados. Ayer, en la jornada del juicio que cerró justamente los alegatos de la querella y de la fiscalía, habló también el papá de Fernando Baez Sosa. Y la verdad, la verdad, lo que dijo conmovió a todo el mundo. Del mismo modo que hoy, lo que dijo la mamá hace un ratito, volvió a conmover incluso a la defensa de los imputados. Silvano Baez Sosa, el papá de Fernando, ayer dijo esto. ¿Qué le dirían a los jueces en esas últimas palabras? Yo creo que le dirían a los jueces que piensen sus hijos. Que piensen sus hijos cuando van a tomar la sentencia y la rea de tu asesino. Que piensen sus hijos y los hijos de los vecinos, que se los merecen ir a divertir, a pasarla bien y volver a casa. Yo espero que esto sea un cambio para la sociedad, para que se vea lamentablemente lo que pasó y que haya un cambio. Esperemos que sea un cambio, queremos que sea un cambio. Y estamos en eso y confiamos en la justicia, que puede cambiar esto el rumbo de todos los jóvenes que salen a bailar. Bueno, esto es lo que a mí me preocupa. Que creamos que con este juicio o con esta sentencia que está a punto de producirse va a cambiar algo en la sociedad. Obviamente los crímenes tienen que ser penados y este crimen, repito, abominable, execrable, condenable por donde se lo mire, tiene que ser condenado, tiene que ser penado. Ahora, lo que lamentablemente no creo es que automáticamente la sociedad vaya a cambiar y que nuestros pibes, que los pibes del futuro, vayan a estar a salvo. Obviamente de que les pase lo que le pasó a Fernando, que es lo que a todos nos da un pavor, un miedo terrible, pero también de que alguno de nuestros hijos, por la deriva de su vida, pueda terminar siendo uno de estos ocho, de estos ocho asesinos. Yo creo que los míos no, porque los educo en valores de humanidad, de solidaridad, de que la vida del otro vale, porque saben que peleándose no demuestran ninguna valentía, ninguna hombría, nada que se espere de ellos. Pero, ¿tan seguros estamos de que nuestros hijos de ningún modo podrían terminar en una situación como esa? ¿Tan seguros estamos de que la violencia que le inoculan todo el tiempo a los más pibitos, las redes sociales, los medios, sus propios entornos de tanta violencia y de tanta desigualdad permanente, no los pueden llevar a una situación así? Digo porque lo más fácil es creer que con una situación como esta, con una condena así, la sociedad sana y cambia. Entonces, de repente, las cárceles hacen que quienes van a las cárceles luego salgan y puedan resocializarse y formar parte de vuelta del tejido social sin resultar problemáticos. Entonces, de repente, por arte de magia, desaparece el racismo, que también está involucrado en este crimen, porque los asesinos no solamente demuestran la inhumanidad más profunda en dichos como ya caducó o en las chanzas, las risas entre ellos después de matarlo, después de matar a una persona. También lo que muestran es el desprecio por alguien a quien consideran inferior por ser negrito o por ser hijo de un encargado de edificios, siendo pibes que no son todos ni millonarios ni mucho menos, pero muchas veces también, justamente, la violencia de la desigualdad hace que uno le tenga más bronca al que se siente más cerca, porque siente que le amenaza su espacio. De hecho, estos asesinos, lo más probable es que se hayan sentido amenazados en su espacio de esa discoteca por un pibe como Fernando. No estoy exculpándolos, repito, en absoluto. Estoy diciendo que fue la sociedad, que no fueron ellos. No estoy tratando de que con esto morijeren la pena, ni muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es algo parecido a lo que dijo en un poema muy conmovedor Víctor Heredia, ahora, en enero, que publicó en su cuenta de Facebook, que se titula La Zapatilla. Dice el poema de Víctor Heredia, Tiene sangre la zapatilla, sangre de un pibe, sangre de un sueño, sangre de un hijo. Ay, tiene llanto la zapatilla, un llanto absurdo, llanto de madre, llanto de padre, llanto de todo un país que intenta ignorar, que siempre parte del juego, cómplice ausente de todo el llanto, de la patada que truncó un vuelo. Y sí, yo creo que somos un poco cómplices todos. No creo que eso, repito, exculpe nada a estos pibes. Pero creo que si nos seguimos haciendo los boludos y las boludas respecto de esos valores del machismo, del macho todopoderoso, del grandote, del que a las piñas se abre lugar, de la violencia, de los valores del rugby. Y nos estamos haciendo los boludos, nos estamos haciendo los boludos. Es tan larga la lista, dice Víctor Heredia, de los culpables de esa barbaria, que los fiscales también debieran fijarse en otro lado. Porque a nosotros nos resulta muy cómodo ver cómo la justicia, esa institución a la vez tan espantosa, los abogados, que se hacen los justicieros, que también colaboraron en la condena prematura, siendo Fernando Burlando un tipo con la trayectoria que es Fernando Burlando. Fernando Burlando fue el abogado de los asesinos de Cabezas. Ayer conmemorábamos los 26 años del asesinato de José Luis Cabezas. Y gracias a la defensa y la gestión de Burlando, si bien hubo nueve condenados por el asesinato de Cabezas, hoy están libres. Entonces, la hipocresía que trasunta a una sociedad que se ufana de qué bien que van a estar condenados estos y qué ejemplar que va a ser la condena, es la hipocresía de una sociedad que no se preocupa porque en las cárceles no violen a los presos, porque las condenas sean condenas realmente justas, que los ricos no puedan zafar, que no cambie según tu clase social cómo te va a ir al estar preso o al estar privado de la libertad. Que de eso se trata una condena de estas, de privar a alguien de su libertad y no de que lo violen en la prisión. Como se regodeaban, por ejemplo, algunos medios de la bienvenida tumbera que le iban a dar a Thompson y a los pibes estos. Ojo, a mí no me caen ni un toque bien los rugbyers como grupo social, pero fíjense, nosotros lo entrevistamos a Agustín Pichot en 2021 y Agustín Pichot en esa entrevista nos dijo que el rugby tenía un halo sobre los valores y que fue un error grande y que se naturalizó, nos dijo Pichot en ese momento, capitán de los Pumas, Pichot, capitán de los Pumas más grosos, de la época más grosa de los Pumas. Se naturalizó, igual que agarrarnos a piñas, es grave, lo fomentamos y me hago cargo. Y Pichot se hizo cargo. Y se hizo cargo de vuelta ahora, hace poco cuando contó que lo llamó al papá de Fernando, a Silvino, creo que dije mal antes, no me a Silvino, es Sosa, y le pidió perdón. Y ahí está alguien haciéndose cargo de la parte que le toca de la creación de un monstruo social que lleva a esta inhumanidad. Escuchá como lo decía Pichot. El gran problema que hemos tenido como deporte es no haber diferenciado lo bueno y lo malo, como haber naturalizado la violencia. Y al rugby, durante el último año, le tocaron todas juntas. Mataron a un chico, no está bien. Primero que le pregunté a mi hija, después de lo de Fernando, ¿qué pensás de los jugos de rugby, Valen? Nada, son unos patoteros, quilomberos, agresivos. Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas. En lo que me competí a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que había transmitido esa naturalización. Ojalá todos podamos hacernos cargo, igual que Pichot, de la barbarie en la cual están creciendo nuestros hijos. Si no, nos vamos a estar haciendo los boludos una vez más. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.